Ay, Madonna Santa, cómo me encanta cuando me cantan los italianos Con esa voz profunda del amor Me vine sin media para hacer este tema y que nadie me encargue Amore mío Ay, si Dios existe, seguro viste como se visten los italianos Discreto y elegante como un sol Zapatos blancos de marca Botticelli Bermuda, rayas, soquete bien, cortelis Moda italiana, luciendo en su fratelli Vareándose en las playas de mar de ajo Tipo seis de la tarde con la sopapa, sacando almejas O en las toninas Ay, María Concheta, nadie te aprieta por la vendetta del italiano Y nadie juzgará con nuestro honor Si alguien abusó de nuestra filia Le puedo asegurar que no se borra Ver que si lo agarra la camorra Ay, siempre va a acordarse de Sicilia Ay, Madonna mía, lo que daría si por un día fuera italiano Y descendiente de un emperador Con la fuerza de un gladiador Y el saber de un viejo senador Un poco aquí, un poco allá Como Colombo y a triunfar Como triunfó Al Capone en Alcatraz Como colombo y a triunfar 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 Como colombo y a triunfar